Los artistas reconocidos con su estrella en el paseo de la avenida Winston Churchill fueron los dominicanos Elenita Santos, José Antonio Molina, Lope Balaguer, Ángela Carrasco y Charitingoico. También tienen su estrella en el Boulevard de la Churchill, Dani Rivera y Yolandita Monjes, ambos puertorriqueños. El acto es organizado por la Fundación del Boulevard de las Estrellas por el periodista Carlos Batista Matos. La elección de las estrellas se corresponde a un criterio de los periodistas, a un criterio de éxito. Se le entrega a los artistas que han agotado una carrera de éxito, una carrera larga de éxito como son los que tenemos aquí esta noche. Y no solo una carrera de éxito sino también de servicio porque en el caso de los artistas nuestros como los extranjeros pues se han identificado plenamente con la República Dominicana. Los artistas mostraron su alegría por el reconocimiento. Comenzamos con Lope Balaguer quien vino al homenaje con sus nietos y que se inclinó para levantar la carátula roja que dejó al descubierto su estrella. Yo me siento muy bien, muy bien, muy bien. Es tiempo que se reconociera el talento de una persona que ha estado 60 años en estos menesteres, ¿verdad? Es justo y necesario. Todos los artistas recibían una placa que era leída al ser entregada por Carlos Batista o Juan Daniel Balcácer, vicepresidente de comunicaciones del Grupo Baninter, patrocinador del evento. José Antonio Molina, extraordinario director de orquesta y arreglista, también destapó su estrella. Mucho, mucho porque como digo siempre que viaja uno a escenarios internacionales no importa lo importante que sean estas cosas. Las cosas de mi país me dan muy de cerca, me llegan muy al fondo de mi corazón. Yo recuerdo a Carlos Batista, que es la persona que ha puesto todo esto junto. Ser una de las gente que cubría mis artículos cuando yo era así un pequeñito artista tratando de hacer cosas y le llevaba la nota de prensa al periódico. Me ayudaba y veo hoy día que él ha puesto, él entiende que mi nombre merece estar a esta altura. Yo creo que es un estímulo, es un indicador de que mi carrera ha caminado bien y que se puede reconocer un hombre joven en plenitud de su carrera. Elenita Santos, el rayito de sol de la salve dominicana, también emocionadísima, destapó su estrella. Yo comencé mi carrera en este país de mi alma. La República Dominicana es lo más hermoso que ustedes puedan saber que es un país. Me siento emocionada. Y déjenme decirles que para mí esta estrella representa ya la culminación de mi vida artística. Reconozco el casandra que me entregaron también en este año, un casandra especial. Son 52 años de trabajo. Y quiero por favor decirles que esto es importante de la fundación del boulevard de la Winston Churching, una avenida hermosísima de mi país, la República Dominicana. Ángela Carrasco, con toda su elegancia, se acercó para debilizar su estrella. Cantante de largo éxito, que hizo carrera en España, vino a descubrir su estrella. Yo estoy muy feliz. Pienso que es muy importante cuando te hacen reconocimientos en diferentes países. Te sientes contenta porque de alguna forma reconocen la labor que has hecho. Yo digo que muchas veces dicen, son inmerecidos, bueno, de alguna manera quien te da el premio verdaderamente es el país, el pueblo. Porque es la gente que ha escuchado tu música, que de alguna manera ha vibrado con tu música. Y bueno, pues los medios se hacen eco y hacen este tipo de cosas. Yaritín Goico, con un aire exquisito al estilo de Marilyn Monroe, vino desde Estados Unidos con su familia para dar a conocer su estrella en el boulevard. Me siento muy orgullosa, me siento feliz de que mi gente, por el amor tan grande que me tiene, me hayan otorgado esto. Por eso estoy aquí con mis hijos, estoy aquí con mi esposo, con la gente que me quiere, porque es un momento bello para mí. Lo agradezco de corazón porque yo sé que me lo dan con todo el amor del mundo y me siento feliz como dominicana de recibir este reconocimiento de mi propia gente. Así que agradezco a Dios y a mi gente este regalote, esta estrella. Yolandita Monge, una estrella puertorriqueña que está hundida en el sentimiento dominicano, llegó desde Puerto Rico para recibir su estrella. Estoy emocionada, contenta, feliz, no tengo palabras para expresar todo el agradecimiento que siento por tanto amor, tanto amor. Llegué al aeropuerto con los brazos así para recibir todo eso tan maravilloso que siempre me dan. No lo podía creer, yo no sabía, aparte que cuando llegué aquí vi esto tan bonito, me alegré muchísimo. Yo soy de las que, yo no nací aquí, pero me siento como si fuera una de las personas que han nacido aquí, porque desde chiquita, la primera vez que salí de Puerto Rico a cantar fue a República Dominicana y siempre me han dado tanto cariño, tanto apoyo. Entonces ver esto, ver cómo ha cambiado realmente Santo Domingo a través de todos estos años, pues me alegra muchísimo. Dani Rivera, vocalista romántico puertorriqueño, también viajó desde Puerto Rico para debilizar su estrella. Un feliz, con mucho sentimiento de gratitud a todas las personas que han organizado esto y me han traído, y ha sido un honor para mí. Este es un pueblo que yo amo y que me ha recibido siempre con los brazos abiertos, con el corazón abierto y recíproco, ¿no? Este es mi casa, este es mi patria también, y yo me siento así. El secretario de Estado de Cultura, poeta Tony Raful, expresó palabras de saludo para el acto de reconocimiento. Para mí constituye un placer coparticipar en este evento organizado por el Boulevard de las Estrellas que preside nuestro buen amigo Carlos Batista. Y yo creo que todo el país se asocia a este reconocido homenaje, ya que se trata de los artistas que son la voz y el sentimiento de los pueblos. Luego del acto de debilizamiento de las estrellas en la avenida Winston Churchill, se realizó una gala en el Hotel Jaragua. Ahora estoy consomentido, el tren nos es perdido, si no van hacia mí los caminos... Destacados artistas presentaron un show especial para los homenajeados, uno de los cuales cantó a dúo con Sergio Vargas. También cantaron Sonia Silvestre y Luchi Vicioso. ¡Gracias! 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 Fue esta la tercera entrega de estrellas desde el establecimiento del Boulevard. Antes habían sido reconocidos Johnny Ventura, Freddy Verasgoico, Julio Iglesias y otros.